Hola, muy buenas a todos, soy Nefer y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Ya has dicho lo que tenía que decir, es Brodia. Vamos a entrarnos en lo que venimos que es hablar de el evento que está en curso ahora mismo, el Rise of the Best. En este evento sabéis que hay unas armas que se pueden conseguir, unas de ellas han sido mejoradas que sería la lanza, la lanza de viento, yo ya me he comprado todas las copias, así que no os la puedo mostrar aquí, pero para que sepáis que la lanza de viento ahora se puede alcanzar al nivel 200 y si conseguís que tres de esas lanzas lleguen al nivel 200 cada una en su tipo diferente que hay, que hay tres formas de evolucionarlas, entonces conseguiréis una skin. La skin está bastante chula pero el viaje es muy largo para poder conseguirla y a lo mejor nos da tiempo en un evento, ya que una de las cosas para poder conseguir ese arma es un uncap en la última forma, la forma que acaban de incorporar ahora mismo. Y no es precisamente sencillo, la verdad. A ver, no es complicado de que te vayas a morir, pero me requiere de farmear ciertas cosas que son un dolor bastante grande en este evento. Vale, tenemos aquí de que yo, por ejemplo, una de ellas, que es la que tengo en las parties, pues sí que la podría conseguir, porque te pide tres ánimas de las doradas de Juan Long. Puede ser complicado dependiendo de cuál sea tu nivel de partida o tu nivel de implicación en este tipo de eventos. Los tickets estos son comprables, así que tampoco es muy preocupante. Estas son cosas de farme habituales y esto incluso te puede caer en el boss incolor o del evento, así que esto no es un gran problema. Lo que sí puede ser un problema es la esfera esta y las ánimas estas. La esfera, ¿por qué es un problema? Yo tengo cinco, porque las he comprado por puntos del evento, ya que puedes comprar hasta cinco de ellas. Pero esa es la forma tocha de la bola. Ahí es donde empieza el problema. La forma tocha de la bola te puede caer en estas dos raids, que son la versión tocha del elemento de viento y el dragón incoloro. Pero si no tienes la suerte de que te caiga aquí, porque tiene un ratio muy, pero que muy bajo de que caiga, muy bajo, incluso yo diría que está al nivel de las armas buenas de Green Mead y Europa y cosas por estilo. Se hace con las bolitas estas. Solo me ha caído una en todo el tiempo que llevo farmeando esto. Vale que no he podido farmear mucho por el tema del trabajo y tal, pero cae muy poco y muy lento. Y además solo en el elemento de viento. Así que un poco de paciencia o darle a fuego para conseguir esto y conseguir la skin. Hay un pavo japonés que la consiguió el primer día. Pero bueno, vamos ahora a lo que es el evento en sí. Ya sabéis cómo funciona esto. Tenemos muchas armas muy útiles. Yo, por ejemplo, tengo el arpa de viento en la grid de viento. Tengo el puño de tierra en tierra, obviamente. El mazo de agua se puede utilizar a niveles... a ciertos niveles de las partidas. Es muy útil. Después depende de lo que estás haciendo. Y así con una sucesión de las armas que veis aquí. Incluso hay una que es muy buena como arma principal de Nekomancer a la hora de farmearte los halos porque te permite tener un ratio extra de que te caigan armas. O sea, hay otras armas muy muy buenas aquí. Y después tenemos los nuggets. Los nuggets estos son muy muy buenos porque juntándolos te permiten comprarte un lingote de oro o los anillos de boda. Y además las dos cosas son muy importantes para poder avanzar en el juego. Ya que los lingotes te van a faltar con el tema de los Eternal. Necesitas dos para llevarlo al nivel 100. Necesitas uno mínimo. Dos si quieres ir rápido. Si quieres ir lento son 40 cajas en una Guild Wars. Y después necesitas otro más si quieres pasar el nivel 100. Así que uff. También tenemos las Opus. Las armas Opus te piden lingotes de oro. No sabemos lo que van a pedir ahora las armas de Bahamut cuando venga el Bahamut nuevo. Que eso va a permitir que se puedan uncaper las armas. Así que los nuggets están muy bien adquirirlos. Yo ya me he comprado unos cuantos y el problema es que se me acaban muy rápido. Pero aquí vamos a lo que venimos. Que es... tú te haces estos bosses. Tenemos aquí la de las misiones. Ahora ha habido el reset diario. Así que tengo cero en todas ellas. Tú si te haces cualquiera de estos cuatro. Que el que tiene la bolita es el que te da un extra de puntos por hacerlo. En cada dos horas creo que cambiaban. Si te lo haces en un turno cada uno de estos te permiten avanzar aquí en el Proud. Te abre el tema de poder hacerte los Proud. Y eso es lo que venimos hoy aquí. Vamos a hacer los Proud para que podáis ver de que no es demasiado difícil. Depende de lo que tarde en hacer cada uno de estos. Veré si lo divido en varios vídeos o no. Pero ya veis que no es demasiado difícil siempre y cuando presentes un equipo que te pueda permitir sobrevivir y al mismo tiempo hacer daño. Ya después la complicación sería el de Juan Long y Killing. Que esto es cuando te los limpian los cuatro. Te permite abrirte esto. Y te da un ánima de cada. Y eso se agrade bastante. Vamos a empezar primero por el primero de todos. Que es el de fuego. Para que si no sepa lo que yo llevo en agua. He hecho unas pequeñas modificaciones en este elemento. He puesto a Izmir como principal y me he quitado la Opus. No es que digo la Opus. La Serafica. Voy a mostraros como es mi grid. He puesto a Izmir aquí y he puesto a Societe detrás porque no importa demasiado. Tengo muchas supervivencias aquí ya con mi señorita. Y me he quitado la Serafica para abrir hueco a otras cosas. Esta grid aún le falta mucho por evolucionar. Tiene muchas cosas aún por delante pero como tengo la Astra al nivel máximo me sustenta bastante. Veis que es un poco batiburrillo de todo pero aguanta y sirve para lo que queremos. Tema de Summons. Voy con Bonito. Por lo tanto todo es de agua para poder potenciarlo al máximo. Y tenemos estas Auras que no vienen nada mal. Belial como Aura siempre viene bien. Y esta señorita también es un buen Aura la verdad. Solo Belial está al máximo de todo esto. Están Belial. Estas todas están al máximo. Eso sí. Pero esta señorita no. Así que vamos allá con el primero de los bosses. Me pongo aquí al Leviathan ya que yo no lo voy de principal para potenciar las armas. Y así voy con Bonito de principal. En teoría no debía costarme porque esto creo que lo hacía casi en auto. Voy a quitar el audio porque si no esto es demasiado. Bueno, vamos a dejarlo un momentito. Creo que vamos a aguantar. Vale. Primero vamos a poner todo esto. Y ponemos ahora el pescado para que nuestra señorita Bajira tenga esa habilidad. Y ahora full de esto y a la cabeza. Ella, si tiene más de 100 te gasta 100 de la vaca. Pero como tiene 200 ya que es Samurai, pues puede avanzar mucho más. No se ha notado nada. El camión. Tengo las animaciones recortadas porque si no esto tarda en la vida. Pero ya ves, no es demasiado complicado dicho. Y más que un Izmir que pega una burrada. Por eso la he puesto ahí a lograr el S7. S7 la tenía porque es un sustain increíble. Te mantiene vivo una burrada. Pero teniendo aquí a Lili, cualquier debufo que te hagan, te vas a curar. Y tiene una protección muy muy grande ante muchas amenazas. Vale, ahora vamos por este que me pone defensa y aparte le gusta mucho daño. Dos millones y algo. Y así ir para adelante. La habilidad esta es básicamente para cuando se le pongan todos los cristales, quitarle uno y que no tenga el Loggi en ese momento adecuado. Así que tú controlas a tu rival. Veis que ahí tiene un Trigger esperando y ahora seguramente se active. Ve, tiene toda la barra pero está en Break. Así que vamos a quitárselo nosotros. Aunque sea que salga de Break, no activaría esa cosa. Y para adelante. Que es muy probable de que salga de Break. Y si no llega la barra esa... Va, llega, llega. Que demonios. Si está con la habilidad está activada la señorita. Pero lo mejor que podéis hacer es de que tengan todos los cristales cuando llegue a la barrita esa del Trigger. Porque va a hacer un Oggi en ese momento, sí o sí. Se va a quedar con cero cristales. Así que, eh... Te da bastante igual eso. Ah, no. Este no se queda con cero cristales. Pues no pasa nada. Esto para curarme, ya que tengo cosas con estamina. Y a reventar en la cabeza. Primer boss hecho. Como podéis ver, no es muy complicado. Los Proud estos, cuando avanzas de cierto nivel, ya no es tan un gran problema. Al fin y al cabo, este es un evento bastante asequible para todos los jugadores. Que sí, Lily. Mira que Lily me encanta como personaje, pero su voz me talada a los oídos. Mereitos de estos, necesito muchísimos. No sé cuántos tengo, pero necesito muchísimos con el tema de los Eternals. Veis aquí que estoy intentando sacarme la Eternals al máximo. Y no está siendo fácil. Piden mucho los Eternals. Muchísimo. A ver, entre ellas son unas cosas de Hyper Lady Game. Es normal que pidan tanto. Vale, vamos ahora con Shang-Wu. Mira, vamos poniéndose esto para que sea para siempre. Tengo demasiadas pociones. Trece mil pociones. A ver si me puedo desforzar en esta Guild Wars y entonces baja un poquito. Vale, vamos con tierra. Este es el equipo que llevo. Sí. No ha cambiado nada en este equipo. Tenemos lo típico aquí. La he puesto a ella como backup en caso de que me matara a la gallinita. Pero tampoco es muy importante. Es muy difícil que te maten a esta Frontline. Tendrías que tener el target puesto en Jetta. Y que salga todo mal. Vale, aquí tiene tres partes el bicho. Podemos ignorarlas y pegar solo a él. O ir matándolas una a una. Yo creo que puedo ir ignorándolas, la verdad. Así que vamos a probar. Primero este ángel que nos pone el buffo que incrementa los daños. Ahora la gallinita, derecha e izquierda. Ahora podemos hacer esto. Y así el siguiente turno tenemos el Oki. No sé si ponerle todavía esto. Sí, porque voy a meterle el trigger. Así que vamos a ello. Y no me acuerdo si esto tenía algún buffo. Me voy a guardar la habilidad esta de Monk. Para poder quitarle algún buffo en caso de que lo tenga. No me acuerdo. Lo que pega esto y ni siquiera está bien hecha la habilidad. Le quita la mitad de la vida. Es un tonto. Y claro, la tarjeta está en Armaya. No puedo hacer Oki en Armaya. No puedo hacer Oki en Armaya. Pues no pasa nada. Te vas a morir. Por tocar a mi waifu. Ya que ella no puede hacer Oki, pues voy a completar un poquito el daño así. Lo malo es que al no obtener ella al Oki ahora mismo no tengo una protección per se. En caso de que no lo llegara a matar. Aunque creo que lo voy a matar. No pego tanto como debería. O como quisiera. Menos mal que Oki pega una burra. 5 millones. La gallinita también pega bastante. Lo malo es que ahora esta señorita no pega. De todas formas, está ganado ya. Que es lo máximo que puede hacer. Pidiendo la gallinita me protege muchos debuffos y cosas así. También me he olvidado de que me podía haber quitado el debuffo. Soy tontísimo. Llevo al arcado para eso. Bueno. Ya veis. Son muy sencillos. Muy muy sencillos. Si tienes suficiente daño puedes ignorar las colas. Y ir directamente a la cabeza. Estuviéramos hablando de su forma en Posidonia y tal. Pues si. Hay que pensárselo de otra manera. Ahora vamos con el que creo que es el mayor problema. No. Vamos ahora con este. Este en teoría me lo tengo que fulminar. Pero fulminar de una forma súper estúpida. Y voy a enseñaros ya. Lo que estoy. No. A ver. Esta es la grid que tengo para el OTK. Para de cara a League Wars que estaba a punto de empezar dentro de nada. Esto lo tengo. Para poder matar cosas muy rápido. Muy muy rápido. Y por ejemplo para farmear. Los Halo que me dejan esto. Cuando el arma se transforma. En el arma del Eternal que quiera subir. Aquí no tengo ningún Eternal. Así que puedo hacerlo en un único turno. El Halo Golem transforma. Así que está muy bien. Y esto es lo que me he inventado para... De cara a la Guild Wars. A ver que tal funciona. Yo creo que va bastante bien. Si, ya sé. Tengo esta para potenciar el drop. De cara a la Guild Wars siempre te puede caer alguna cosita extra. Vale. Primero esta de aquí. Porque así todo lo que venga después tiene activaciones. Pon, pon, pon. En más. Esto para incrementar el daño que vaya después de la señorita. Y tengo un debate. Si esta habilidad debo jugarla antes o después de los tiros de Shatora. Porque las dos potencian... Se potencian entre sí. No sé. Es debatible. Pero esto... El golpetazo que te va a venir ahora. Madre mía. Y el que viene después. Y el arpa que llevo es el arpa de Proving Grounds. Veis que no hace mucho daño, pero... Avanza en tema de... Dar barra a todo el mundo en caso de que no la tengan. Y está bastante bien. Esto para, por ejemplo, full auto. Que se empiezan a desequilibrar de quién va primero y quién va después. Viene bien para poder potenciar a todos los demás compañeros. Si no, podéis llevar el arma de Astro también. Vale, aquí este señorito. Todo el mundo con Oggi. Vale, este de aquí todo el Mirror y este también. Vamos a dárselo de nuevo. Que ahora va a hacer un Oggi. Y le reventamos. Con esto, al tener el segundo Oggi consecutivo, Shatora va a tener otra vez los misiles. Y ya, los misiles de Shatora, más la segunda habilidad de 7, deberían hacerles un hijo. Si el juego quiere. Para, por ejemplo, los primeros turnos, esta build, que os digo, con este arpa y tal, no se nota tanto como, por ejemplo, si llevara el arma de Astra. Ya que eso proporciona daño de viento aumentado. Pero, así no va mal de todo. Molaría que después pusieran algún tipo de buffo por llevar varios Zodiacos en el mismo equipo. Aquí llevo dos Zodiacos. Vale, ¿qué has hecho? Uh, Blinded. Qué molesto eres. Bueno, Blinded va para autoataques, así que... ¿Y esto quitaba de buffos? No, solo curaba, ¿verdad? Sí, solo cura. Voy pa'lante. Voy a fallar en estos ataques. Porque el cegar del Tigre ese es bastante fuerte. Es una molestia. Espero que no dure demasiado. Ahora viene un Trigger. A ver, a ver cómo es ese Trigger. Uff, no lo he activado ahora. Vale. 7 siempre que tenga Loggi y sea nivel 100, lo podéis tirar de Loggi ya que él se pone la protección. O sea, es lo mismo que por ejemplo con Zoe y la segunda habilidad, y con cosas así. O sea, es inmune al daño de un turno. Y normalmente, si lo haces en este ritmo, el siguiente turno ya va a tener la primera aldea, que le proporciona otra vez Full Loggi. Vale, 2.000 y 3.000, eso no es nada. Sobre todo porque aquí Satora tiene esta curación. No llega. ¿Por qué? Para mostrarle la habilidad esa. Vale, esto por aquí. El escudo de la prota, porque eso me proporciona un buffo todos los turnos. Y Satora va a tener la activación esta sin turno, así que... Sí, vamos a hacerlo. De todas formas, este equipo va muy bien en full auto. 7 es un personaje que, por ejemplo, no os recomendaría que lo subierais como prioridad de nivel 100. Ya que de los que tienen la trascendencia creo que es uno de los menos importantes con diferencia. Y visteis ahí, no hubiera llegado Satora a Loggi si no fuera por el arpa. Cuando se desequilibran, pues viene muy bien que bañan juntos Satora y el prota. Y ahora tenemos otra vez esto, así que... Y tendría que haberlo hecho con esto primero, pero bueno. Da igual, tenemos aquí... Ni siquiera voy a tirar abajo a bot. No hace falta. Ya solo con el Loggi de la prota ya tiene que pasarse el boss. No es una grid que haga mucho daño, como podéis ver. Los Loggi son de 3 millones de la prota. Pero el daño acumulado con los perros, con los animales y demás... Al final lo cago compensando, o al menos a mí me lo parece. A lo largo de la Gear War seguramente esto vaya a ir evolucionando. Y ahora sí, va a venir la parte que más me molesta a mí, que es... Luchar contra el viento. ¿Por qué? Porque hay que luchar con fuego. Y... no me llevo muy bien con fuego. He modificado mucho el equipo. Muy mucho el equipo. Voy con Shiba, como Summon Secundaria. Y esta es la parte. Veis que aquí está Shiba también, como personaje. ¿Por qué? Porque ahora he centrado a que todos sean de lanza. Esto es Apsaras, es la clase Apsaras, pero con la skin de tener todas las armas seráficas. Llevo el arma extra y os voy a mostrar cómo es el equipo. ¿Por qué van todos con lanza? Porque tenemos aquí esto de aquí. Todas las armas son distintas, como podéis apreciar. Entonces la balanza se ve potenciada. Shiba tiene el tema de que los daños de Shiba son aumentados. Y tenemos aquí este arma que potencia a los que usen lanza de arma. Tenemos aquí la última lanza. Y el resto pues es un poquito de batiburrillo de cosas para todos proporcionar mucho daño. Tenemos incluso aquí la Ixaba porque me faltan muchas cosas para que esto sea verdaderamente útil. Entonces Ixaba, aunque sea con Colossus, sigue siendo útil. Y Shiba al fin y al cabo potencia mucho, pero mucho las cosas. Incluso esto lo llevo como arma principal porque, aunque no lo aproveche muy bien, la habilidad que hace Kwan Suogi es que si no, no aprovechas la habilidad porque no es nivel 200. Que es esto de aquí, de que los triple ataques y tal demás proporcionan daño extra. En este equipo tenemos muchos de triple ataques porque voy con Apsaras. Y Apsaras tiene una habilidad que a mí me gusta mucho, que es esta de aquí. Esta. Laning Strike hace que todos los que lanza peguen triple ataque. Por eso todo el equipo es centrado alrededor de esa mecánica. Y el equipo está hecho alrededor de poder hacer Ogi en turno 1. Así Shiba empieza con sus cargas, que es un personaje bastante lento. Y a lo mejor con eso puedo pasármelo a esto muy rápido. Ahora veremos. Hay que empezar con ella, ya que ella al ser una Zodiacal, las habilidades de los Zodiacales normalmente potencian el tema de la ganancia de Barra. Y Shiba es muy lento ganando Barra. Ya que como vamos a pegar triple ataque más Sol, pues entonces vamos a tener mucho en ese sentido. Ahora pongamos a Sol para que todo el mundo pegue dos veces. Activamos las dos habilidades esta. Esta no la activamos porque da cosas buenas, pero también da triple ataque. Así que para el siguiente turno va a venir estupendo. Y le voy a pegar una burrada a este turno. Estoy viendo que le hago mucho daño. Ya veis, estamos ahora mismo a 62 de Barra. Y esto es Ogi, sí o sí. Porque son dos triple ataques. El primero me pone a 100 y el segundo ya revienta. Pues no tanto, ¿eh? Madre mía, como pegas esta señorita. Y ahora tiene el gritito. Que no lo tenía. Shiba arranca muy despacio, pero después... Madre mía, lo que pega. Pega de 5 y 6 millones con esta grid. O sea, con esta grid, pega de 5 millones cuando tiene todas las cargas. Es una burrada el bicho. Veis que ni siquiera he llegado a la mitad con esto. O sea, me falta mucho. Y me ha puesto armadura de fuego. A cambio de él ponerse Vale. No pasa nada. Tenemos a Zeta y Zeta se carga a todos los bufos de nuestros rivales. Me encanta la voz de Zeta. Y metí a Shiba en cambio de la eterna de fuego de la pistola. Y estaba muy bien para activar a Zeta. Por el tema de cuando está en break. Pegas una burrada en los lobos de brazos. Pero una burrada insultante. Pero... Sale mejor al final con Shiba. A la larga. Ella al fin y al cabo tiene una curva mala de las habilidades. La activación de las propias habilidades. Hace de que se desactive el daño o este eslo hace en full auto. Está mal diseñada en el tema de full auto. Con... Eh... ¿Cómo se llama? Esser. Esser es en japonés. No sé cómo estaba. Tien. Tien en inglés. Ya ves tú. Igualito. Igualísimo los nombres. Igual que Brodia. Vale. Aún me va a pegar otra vez. Tenemos escudo. No tenemos escudo. Así que vamos a ponerlo. También le quita defender al rival. Está en break. No voy a aprovecharlo. ¡¿Pero qué fue? ¡¿Qué pasa?! Y aquí viene su trigger. Vale. Son triggers que tampoco hay que... Tampoco te asustan. Si no llegabas al OG... Te ponen ahí, siento en OG. Y ahí vamos. ¡Reviéntalo! Mira. Shiba. Con una carga solo. Vais a ver el daño que hace. Ahí 4.8 millones. Porque tiene el crítico. Pero este señor... 5,8 millones. Y visteis que la grita es una macedonia. Es una macedonia, completamente, o sea, uff, lo que pega el niño. Y nada, esto ya serían los prawn normales y ahora pues vamos a hacer el prawn. Mira, un arpa de las que se compra. Esta sirve para farmear, o sea, te potencia farmeados. Ya tengo todas las copias necesarias de esto, así que no me alegra el día que digamos. Me hubiera venido mucho mejor que me hubieras dado los orbes que estoy buscando. Aquí tenemos la activación de esto, el proud plus, y vamos a por él, qué demonios. Proud plus, vamos a ir con... A ver, puedo ir con luz o con oscuridad, en verdad, como cualquiera de las dos, pero no sé. Vamos con luz, vamos con luz, qué demonios. Vamos con luz que tengo 800 kilos de vida y con esto lo hacemos fácil. Me ha quedado porque el vídeo ya se está quedando un pelín largo. Y esto, como son dos elementos, son uno de oscuridad y otro de luz, pues uno va a bajar más lenta la vida que el otro. Vamos a centrarnos a matar primero... No, no, quita. Ahí está, vamos a matar primero a este. Como podéis ver aquí, voy con la habilidad esta, con la clase esta, pero no ir con la de activar el Oggi. No hace falta en esta clase. Y pego unos golpes, ya que tengo todas las células y no llevo el arma de la clase, las células se gastarían si hiciera la activación. Con esto, están durante cinco turnos, a ser que reciba golpes muy fuertes, que se consume células, tengo un daño tremendo. Y aquí activo a esta señorita, que es uno de los mejores bichos de luz. La verdad es que tengo un equipo de luz muy salvaje. Esto por aquí, esto, activarlo a Tuti, porque ella cuando ha conseguido el Oggi, le resistía el cooldown, así que... Y ahora, este señorito. Este va a hacer Oggi este turno. Tiramos a este para potenciar el triple ataque de esta gente. Y con esto, en teoría, si todo sale bien, el siguiente turno puede hacer Oggi con estos tres jugadores. Este va a estar siempre descoordinado con el resto. Yo estuve pensando en si jugar a Nicola, que es Shiro en el japonés, en lugar de jugar a este señor. Pero los dibujos que pone se notan una burrada. Y también te da el tema de las crestas, que acelera mucho a las ángeles. A todo el daño que me haga ahora mismo, no me duele. Porque esto me lo va a curar las ángeles. Tienen tres contadores de estabilidad, así que no pasa nada con ello. Ahí está, me curo de 3000 y la última le he hecho mucho daño. Y esto no me ha quitado el buffo de luz, no. Pues para adelante. Como si no pasara nada. Ahora hay que centrarse y matar a uno. Pero encima te pone escudo si no lo tenías. Es una burrada este equipo. Pero sobre todo por el tema de que es magna. Y mirad la vida que tengo. Si tengo 70.000 de vida. ¿A qué se debe? Pues que tengo la Summonarcarum al máximo. Tengo, aun encima, en caso de que me llegaran a pegar un golpe mayor de 10.000 de vida. Tengo a Gisenborger en la backlink para limitar el daño hasta 10.000. Y eso me implica que voy a estar prácticamente siempre vivo con esta parte. Es una maldita burrada. Ahora me lo podría guardar el tema este porque viene esto. Pero no, vamos a tirarlo ya. Así hacemos todo triple ataque. Y este entra en Oggi en el siguiente turno. El buffo de luz aún lo conservo, así que para adelante. Luego muestro de que la parte esta no... Es bastante barata hacerla. Aquí en este daño que hace bastante. Además, porque son tics pequeños. Y muchos tics pequeños se quitan todos los buffos. Esto duele bastante. Pero bueno, tengo muchísima vida. Me ha quitado 20.000 de vida en total, aproximadamente. Pues... Hacemos esto por aquí. Y nos matamos ya de este. Ese señor ya ha muerto. Que venía su Oggi ahora. Así que... Que golpes pega la prota cuando tiene las células. Es increíble. Vale. No le activo lo de entrar en su trigger. Pero bueno, se ha cabreado porque está solo. Pongamos los debuffos. He perdido... El escudo, ¿no? Sí, sí lo he perdido. Así que pongamos escudo de Zeus. Zeus cuando está en el 200 es una de las summon que más estadísticas proporciona del juego. Con diferencia. Y encima el escudo no es nada pequeño. Hagamos Oggi con esto. Me pondrá entonces el escudo en las angelitos. Pero este escudo es mayor. Y viendo que viene un trigger ahora... Pues... No está mal. Y este turno voy a pegar una maldita burrada. Lo malo que va a hacerme su Oggi con... Con el overdrive. A ver cuánto pega esto. Espero que no me paralice a nadie. ¡Uf! El silencio. ¡Ah! Eso me duele más de lo que parece. ¿Cuánto dura este silencio? ¡Seis turnazos! ¡Uf! ¡Seis turnos sin poder usar habilidades! ¡Qué molesto eres! ¡Por favor! Eres súper molesto. ¿Lo sabías? ¿Te lo habían dicho en algún lado? ¡Uf! ¡Qué cansino! ¡Por favor! Venga, esta señorita. Va a seguir teniendo... Buffos de ataque. Aunque sea. ¡Qué molesto eres, Juan Largo! Kri-Lin ha sido mucho más calladito. Ha pegado bastante... Porque ha hecho mucho daño. Pero... Madre mía, es que molestia más gorda, tío. No, tiene Bajamut. No. Voy a guardarme Bajamut porque ahora va a hacer su... Ogi. Y a ver si entre turno lo que sucede. Lo malo que ahora incluso con las... Con las angelitos no tengo el tema de... Su tercera habilidad. Viene estupendo a la hora de hacer a Ogi y si cosas por el estilo. ¿Qué haces ahora? Otra vez en la hora de nada. Eres un cansino. ¿Lo sabías? ¿Te lo habían dicho en algún lado? Bajamut. Venga. Claro, muy a malas siempre tengo las curas por el clan. Pero... Es una molestia. Y además que no puedo activar las células. ¿Este silencio cuánto dura? Seis turnos. Lo renala entero. Qué molestia más gorda. Pues mira, a lo mejor con el de oscuridad no voy a venir bien. Porque tengo a Liche. Y Liche tiene un delay en su Ogi. Y tengo una partida dedicada a hacer Ogi constantemente. Ahora tirar a este no, porque el buffo que te proporciona lo que hace es que tú recibes más daño de las fuentes de daño. Y ahora mismo, pues... Como no voy a hacer Ogi ni voy a aprovechar las habilidades de esta señorita, no me importa hacer este ataque, en verdad. Ahora vamos a pesar de los dos jugadores. Bueno, los jugadores. Juan Argo y yo. Vale, va a hacer Ogi esta señorita y él. Por lo tanto, va a pegar su mini habilidad. Dos Oggis. Avanza en Ogi sin disfruta. Recordemos que está cegado el boss. En teoría está cegado. Una cosa muy buena de este pavo es que es eso, que... Aunque esté silenciado, siempre va a hacer sus tics de daño extra. Vale, está en break. Pero, igualmente, llego a poner eso. Pongamos a Zeus, ya que no me puedo poner escudos yo. Seriamente bien, ahí empiezo a notar como me falla un poquito el daño, ¿eh? Al fin y al cabo, todas las espadas de Luminaria son estamina. Tienes que tener mucha vida para aprovecharla, de verdad. Si me bajo un poquito más la vida, me tiro una poti verde en el que esté más bajo y ya está. Por ejemplo, en Jetta. Sí, voy a tirarme una poti en Jetta, ya. Quiero apropesar el daño. 3.000 con Lucifer. 35.000 con la poti verde. Recuerda que las pociones verdes son porcentuales. O sea, te cura la mitad de la vida máxima que tengas. Y aquí viene su Ogi. Ok, me ha matado Jetta y él acaba de recuperar la vida full. Bueno, tenemos aquí a Nicola. Y ahora no tiene silencio. Mira tú por dónde. Bueno, vamos a curar a este que le ha pegado bastante fuerte. Y... Primero esto. Pon, pon, pon. Curación. Rebujo. Triple ataque. Más por aquí. Y Nicola, los dos. La tercera línea no porque te pone otra vez la barra a tope. Y... Ah, me lo ha cargado. Ha bajado muy rápido la vida. No estaba mirando la barra. Este puede ser el que os cause un poquito más de problemas. Porque ya tienes que tener alguna cosa para mitigar las muchas fuentes de daño de Krilin. Juan Largo es una molestia brutal con el tema de los silencios. Podéis centraros en uno u otro, dependiendo del elemento con el que vayáis. Pero... En verdad, ya veis que son bastante fáciles de hacer. Si tienes paciencia o has preparado las cosas. Y los fraudes estos no te consumen más que una poción de las... Una hard poción. Así que puedes hacerla las veces que quieras. Y la rompesa no está mal. Tienes aquí un animal de cada colorín. Tenemos esto de aquí. Y... Aún encima, nos va a dar ahora, como lo hemos completado, el animal completa. Que esto va a venir muy bien de cara a lo que estamos intentando, que es hacerle un cap a la lanza esa del demonio. Ahora, también recordad que los... Las pequeños tickets esos amarillos y dorados. También te pueden permitir comprarte las ánimas. Así que es una forma también de hacerlo, pero muy lenta. Y con la tontería ya tengo 94.000 de estos. Así que vamos comprando todos los nuggets que quedaban en el mercado. Y descubrir a ver si hay más nuggets después de estos cuatro. No creo. No creo, pero ojalá. Si no, pues me compro caliz. Mira, sí hay nuggets. El doble de caros, pero ahí. Vale, no pasa nada. Y si no, si no queréis los nuggets de oro, siempre podéis ir a por esto. Son un... Un grial de estos por 9.000. Eso sale muy bien a la hora de, sobre todo, darle un cap a armas que... A partir del nivel 150 empiezan ahí a devorar cálices. Como si no hubiera un maldito mañana. Y nada, aquí me despido por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya sido de utilidad para conocer un poquito el evento este de la... Del... Del Rise of the Beast. Y os dije que os iba a mostrar... La Grid, ya veis, no tiene la gran cosa. Son... Todo esto es farmeable en Luminaria. Este es el arma Astra. Este es el arma Opus, que no está a nivel 200. Este tampoco está a nivel 200. Este es el arma de Xeno, que es un arma increíble para tenerla como arma principal. Y como vamos todo con espadas, pues es un arma Cosmo. Y esto, pues porque es el arma Serafica y siempre viene bien. Y de Summons, pues... Aquí esto es un poco Flexeo, porque todos estos bichos proporcionan una cantidad descomunal de estadísticas. Ya veis 4.000, porque tienen 999. Y entre esta da 2.000. Aquí veis que está Kaguya, pero... Es una skin, básicamente. Y... Pues de encima tengo estos buffos extra. Que no vienen nada mal. Y... Bueno, nada. Voy a mostraros también otra de las Grid, que creo que nos mostré. En tierra. Que dije, es lo típico. Es lo típico. O sea, podría meter aquí la balanza, pero ahora mismo, con lo que tengo aquí, noto que haga un poquito más que con la balanza. Seguiré experimentando, a ver qué tal sale la cosa. Y nada. Ya sé que sí. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. No ha sido de utilidad. Me estoy repitiendo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y farmear. Farmear que este evento sale cada bastante. Y es muy, muy útil lo que dan. Adiós. Adiós.